El presidente de la Asociación de Ciclismo Competitivo y Recreativo de Oaxaca, Francisco Gómez Durán, habló sobre la exitosa edición de la clásica ciclista y octava ciclista Lunes del Cerro. Después de tantos años no había habido aquí en Oaxaca, o la octava más que nada Lunes del Cerro, la primera indiscutiblemente que vinieron los grandes de todo el país a ganarse una bolsa de 65 mil pesos, casi tuvimos 80 corredores, y en la octava pues indiscutiblemente llegamos a los 100 corredores oaxaqueños. Tuvimos de Mehuatlán, de Sachila, de la Sierra, bueno, participación, y tuvimos unos que radican en el estado, en Puebla, pero que son oaxaqueños y vinieron a correr a su estado, con una octava Lunes del Cerro, donde estuvieron una pista totalmente diferente, más rompedora de piernas, porque les tocó un circuito doblemente subir al Cerro de Fortín, pero donde estuvieron gustosos, y donde estuvimos la participación de mucha gente, y que vuelva a ser lo que era la octava Lunes del Cerro de los años pasados. Por otro lado, Gómez Durán comentó sobre los cambios en la ya clásica ruta que se tenía para este evento. Para culminar, el presidente de la Asociación de Ciclismo Competitivo y Recreativo de Oaxaca, nos dijo qué es lo que viene para el ciclismo en el estado. Para el 28 tenemos lo que es el campeonato estatal de un día, que lo vamos a realizar en la agencia Las Rosas, que queda aquí en la Mixteca. De ahí, pues, yo creo que esta apertura, empezamos con los maratones, y pues, con ciclistas de acero el 7 de agosto, y un recorrido con más de 50 kilómetros, que es algo totalmente extraordinario, y hacemos la invitación a toda la gente para que participen. Con imágenes de Abad Nucrecio, informó, para MMM Deportes, Pablo Vázquez.